Bienvenidos al sorteo número 1638 del Dorado Noche para hoy domingo 5 de diciembre. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Encuéntranos en Instagram, Facebook, Twitter y en la página web www.pagatodo.com.co. Descarga nuestra aplicación Pagatodo en tu celular y recuerda nuestra línea de atención al QT 378-8890. Tenemos ganador a esta hora y es el número 1119, número ganador 1119, delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Gracias y ustedes recuerden siempre jugar el chance legal, el chance legal, jugar en Pagatodo, Pagatodo para todos. Feliz día.